¡Suscríbete al canal! He decidido casarme. ¿No te asusta? Podría casarme con la primera mujer que entre por esa puerta. ¿Adivina qué? He conocido a alguien. Tiene ojos azules, espalda ancha... Tiene ese algo especial. Por fin tengo la oportunidad de conocer al viejo lobo de mar. Soy tan lobo de mar como tú, una rata de muelle. Lo detestas, ¿verdad? ¿Cómo me va a caer bien tu admirador? Estás completamente loco. Solo quisiera saber lo que hace durante el día. ¿Y quieres saberlo realmente? A veces es mejor no hacerlo. Estaría genial que esto funcionase. Sí, lo estaría. Es inútil esperar a que la vida se acomode a ti. Debes acomodarte a la vida. De lo contrario te castigará. ¿Y no es eso de lo que trata la vida? ¿Conseguir un respiro tras otro? Me quedo contigo. Si eso es lo que piensas.